Llegamos a tu corazón cada día, el diario de Diana, siempre contigo, el diario de Diana está aquí. Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos, por ser partícipes de esto y por vibrar en esta frecuencia que nos permite ver la vida de otra manera, con otros ojos y muchas veces cambiar el observador. Hoy nos encontramos con Roberto Cuellar, filósofo e historiador, y tiene muchísimas vivencias hermosas que han contribuido para que ahorita sea un gran maestro de muchas personas que están aprendiendo en el campo de vivir aquí en el ahora, de la compasión, que precisamente es nuestro tema del día de hoy. Bienvenido, te invito a una deliciosa granadilla que tiene mucha fibra y que es rico. Delicioso, muchas gracias Diana. Yo sé que así te gustan las frutas y las verduras. Sí, totalmente. Así que disfrútala. Ponerme en los zapatos del otro, y esto es algo muy personal, pero desde que lo aprendí, mi vida ha mejorado cantidades. Cuando me pongo en los zapatos del otro, no juzgo, no critico y entiendo muchas veces el camino de las otras personas, de cómo actúan, por qué actúan de esa manera, y eso me permite de alguna manera separarme un poquitico de la crítica y del juzgar. Y así vives muchísimo mejor. ¿Ponerme en los zapatos del otro significa compasión? Digamos que para ser compasivo necesitas en algún nivel ser empático, y ser empático tiene que ver con sentir lo que el otro siente, ponerse en los zapatos del otro. Pero la compasión va más allá de ponerse en los zapatos del otro. La empatía es comprender la vivencia del otro tal como el otro la vive, y es decir, sentir lo que el otro siente. Si tú sientes lo que el otro siente, eso me permite entrar en el espacio vital de la otra persona, y puedo conocer más qué es lo que vive. La compasión va un paso más allá, y es reconocer que todos los seres humanos compartimos una y la misma cosa, y es que todos sufrimos, que el sufrimiento existe. Cuando tú reconoces que lo que te ha pasado a ti en la vida lo han vivido todos los que estamos acá, y es que todos hemos aprendido a través del sufrimiento, porque esa es la pedagogía que por ahora no es la que vamos a tener siempre, pero es la que tenemos por ahora, que es el sufrimiento. Tú logras darte cuenta que estamos todos en el mismo nivel de aprendizaje, y es aprendemos a través del sufrimiento. Pero ahí a partir de ese momento aparece algo, y es que tú eres consciente que quisieras que el otro no viviera ahí, que tú tampoco vivieras ahí, que el sufrimiento no fuera parte de esa pedagogía, y la compasión salta de lo que tú sientes a desearte que tú ya no sufras más. Y es un deseo que sale de tu corazón, que sale de la capacidad de servicio que tú tienes, de conectarte con el otro, no desde lo que el otro siente, sino de tu deseo de que tú puedas ser feliz, de que puedas vivir segura en la vida, de que puedas superar esa dificultad que estás viviendo. Porque entonces muchas veces confundimos la compasión con el pesar y la lástima, entonces pasamos por un semáforo, vemos a una persona de edad muy avanzada, se nos rompe el corazón, se nos arruga, y empezamos a tener una cantidad de pensamientos en nuestra cabecita, pero este señor que hace aquí, pudiendo estar en un hogar donde lo tienen que estar cuidando, y tú quisieras sacar a esa persona de ahí, pero no puedes hacerlo, entonces ya te entra como otro sentimiento, otra emoción. Los estudios dicen que uno de los problemas que tiene ser empático todo el tiempo, es decir, sentir lo que el otro está sintiendo, es que tú puedes llegar a un estado en donde no puedas regular más tus emociones, y dejes y pierdas la posibilidad de trascender las emociones y superarlas, y te quedas en emociones muy difíciles como la frustración, la tristeza, la depresión. En la compasión hacemos un paso que llamamos un paso de ecuanimidad, en donde no estoy sintiendo lástima por tu vivencia, si me toca tu sufrimiento, porque si no, no te atendería, y no estaría en contacto, no entraría en contacto contigo, pero no me quedo ahí, sino me quedo acompañándote desde un lugar en el que deseo que el sufrimiento deje de estar contigo, y eso marca la diferencia porque no continúo ni sintiendo lástima, ni tampoco sintiendo tu emoción, sino conectándome desde el lugar en donde deseo lo mejor para ti. Gracias por ver el video. 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 Cuando yo me engancho con la lástima, con el pesar y me quedo pensando, volvamos al ejemplo de hace un momento, en esa persona mayor que vi en un semáforo y sufro, porque alcanzamos a sufrir muchas veces por eso, me estoy enganchando, digamos que con una baja vibración y no estoy dejando al otro que viva su proceso, ¿es algo así? Imagínate que han descubierto a través de un experimento que hicieron en Italia con monos, que nosotros tenemos dentro de nuestro paquete y nuestro organismo unas neuronas que se llaman las neuronas espejo, que pueden sentir exactamente lo que tú estás sintiendo. Es decir, no es que yo sea muy sensible y hago una lectura tuya y reviso adentro, sino yo a través de esas neuronas puedo sentir vibracionalmente lo que tú estás sintiendo. Entonces, quedarte en la emoción de otra persona significa adquirir o desarrollar una emocionalidad que no estás viviendo tú, que vive otra persona y que empieza a generar las consecuencias que tiene esa emoción de esa otra persona. Entonces, la ecuanimidad o el discernimiento nos permiten también identificar cuándo quiero permanecer en una emoción que yo no he generado dentro de mí y cuándo sí esa emoción y conectarme con la emoción de otro me permite poder ayudarlo o estar al servicio de esa persona. Algunas veces nos conectamos de tal manera que nos quedamos en ese sufrimiento, entonces no estamos haciendo nuestras cosas por estar sufriendo, por engancharnos con ese sufrimiento ajeno, entre comillas, porque todos somos uno, Roberto, ¿verdad? Y no dejamos ni que nuestra vida avance ni de las personas que les sentimos lástima o pesar, porque es diferente a la compasión. Claro, cuando uno entra en la tristeza de otra persona, pues dos personas tristes es difícil que salgan de la tristeza. Así es. Entonces, no es negar la emoción, es aceptar que está ahí, pero tú tienes la capacidad de generar el discernimiento para decir, yo no estoy en esa emocionalidad, pero puedo acompañarte. ¿Y desde dónde te acompaño? Pues desde el lugar en donde pueda generarte ese espejo, esa vibración de alegría, de esperanza o de tranquilidad, para que esa persona también pueda transformar esa emoción que está viviendo. Hablas del espejo, que a mí me encanta, me encanta esa ley, yo la llamo la ley del espejo. Cuando nos conectamos y empezamos a sufrir y empezamos a engancharnos con el sufrimiento de otros, ¿cuál es la mejor manera de salir de allí? Y empezar a reír, a sentir real compasión, no pesar. Hay que trabajar mucho en la comprensión de lo que es una emoción. Como su nombre lo dice, emoción viene de emovere, es una acepción latina que significa que está en movimiento. Entonces la emoción no se queda quieta, la emoción no es eterna. Tú no tienes tristeza y la tristeza se queda contigo, sino la tristeza se mueve. Si tú aprendes a gestionar esa tristeza, la tristeza puede llegar a ti, estar contigo, darte el regalo que te trae, es decir, el aprendizaje y también salir. Salir al mundo de forma asertiva, expresándola y a eso lo vamos a llamar gestionar emociones. Entonces cuando tú logras gestionar una emoción, aprendes a que las emociones aparecen, pero también se van. Y desde ese lugar tú no tienes por qué vivir en una emoción como la frustración, la tristeza, el desencanto, pues toda una vida, sino las puedes aprender a sacar. ¿Esto quiere decir que cuando yo siento esa frustración, ese sufrimiento ajeno, es un regalo que la vida me está dando también para aprender algo? Claro. Siempre cada interacción, cada lugar donde te encuentras lo llamamos una correspondencia. Y una correspondencia significa que hay algo para ti en el lugar donde tú te encuentras, con las personas con las que interactúas. Entonces entrar en contacto con personas que tienen emocionalidades, ciertas emocionalidades, es una correspondencia para ti. Aprender a manejar esas situaciones, pues es un gran aprendizaje, es un gran entrenamiento para ti. ¿Cómo entender a veces el sufrimiento de muchas personas de lugares como Venezuela que están pasando, de lugares en Europa, que dicen es una circunstancia de país, es una circunstancia de guerra, es a causa de la injusticia humana? ¿Cómo entender eso a veces y sentir compasión en esos casos? A mí me ha servido mucho varias verificaciones y palabras. Una de esas es evolución. La pedagogía de todos es la misma, el sufrimiento, la forma es diferente. Unos tienen la forma Venezuela, nosotros tenemos la forma de Colombia, tú tienes la forma de Diana, aprender con el sufrimiento que le ha correspondido a Diana y yo tengo la de Roberto. ¿En qué se parece? Que los dos hemos sufrido, pero la forma ha sido diferente. Hay unas formas que nuestra mente puede catalogar como más duras o más difíciles, pero el fondo es que el sufrimiento está presente. Hablas de sufrimiento y se viene a mi cabeza una frase de Buda que me encanta. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Nos puedes ayudar con la definición de dolor y la definición de sufrimiento en este contexto? Imagínate que el dolor, está comprobado que el dolor solamente corresponde al 15% de nuestro sufrimiento y el sufrimiento al 85%. Es decir, las cosas inevitables que nos pasan, como por ejemplo la enfermedad, como por ejemplo que me levanté esta mañana y mi pelo está un poquito más blanco, me di cuenta que hice deporte el fin de semana y ya no puedo rendir como hace 10 años, es decir, la no regeneración de nuestras células, el paso de la vida corresponde al dolor, al 15%. Y el otro 85%, que es muy grande en nuestro sufrimiento, es lo que yo pienso de ese sufrimiento, de ese dolor del 15%. O sea que el sufrimiento muchas veces lo exagero. Lo creamos a través de nuestros pensamientos. El sufrimiento es una interpretación del dolor, que es inevitable. El 85%, que es lo que pienso sobre el dolor, es evitable. ¿Por qué? Porque puedo empezar a pensar diferente sobre el dolor. Pierdes el trabajo, sientes dolor, pero mi actitud frente a esa pérdida es lo que determina mi sufrimiento. Perder el trabajo es un acto que está dentro de las variables de la vida. O sea que no es un acto doloroso, es un acto. Que yo me muera, que yo me enferme, que en un momento dado de mi vida yo pierda algunas capacidades, es una acción que puede suceder en la vida. Lo que yo piense sobre eso, ahí está el sufrimiento. Entonces, perder el trabajo es una acción y el sufrimiento está en decir, eso es muy malo para mí. O se me acabó la vida. O aquí perdí posibilidades y oportunidades. Entonces, es aprender a ver la vida como con aceptación, con más aceptación, como la vida cambia. Hay cosas que son inevitables, que no puedo controlar. Y lo que me invita este nuevo espacio es aprender a aceptar espacios para bajar sufrimiento, para bajar el 85% de sufrimiento, que al final es resistencia. Resistencia a aceptar que el mundo cambia, que hay cosas inevitables, que hay situaciones que yo no puedo controlar tu comportamiento. Y que si pasa, bueno, lo menos que puedo hacer, lo que puedo aprender a hacer es a resistirme a eso. Hola amigos, les habla el doctor Camilo Cruz. Hoy me encuentro aquí en la ciudad de Orlando, en el estado de la Florida. Y hoy quiero hablarles acerca de algunas de las diferencias que existen entre la persona emprendedora y la persona común y corriente. Y en particular hoy me quiero referir acerca de la motivación, porque es un campo en que hay una marcada diferencia. La persona común y corriente asume y cree que antes de actuar tiene que estar motivada. Tiene que existir una motivación previa que la empuje, que la impulse a actuar, a tomar acción, a hacer aquello que sabe que debe hacer. Mientras tanto, la persona emprendedora sabe que es la acción la que crea motivación. Que en la medida en que ella actúe, en esa medida comienza a motivarse a continuar actuando. Si ves, hay una gran diferencia, porque la primera piensa que si no ha actuado es porque no está lo suficientemente motivada para hacerlo. Mientras que la segunda sabe que no importa cómo se sienta interiormente, que su responsabilidad es tomar acción. Y en la medida en que actúe, poco a poco, ese estado de motivación irá aumentando y logrará los resultados que se ha propuesto. Mientras que la persona común y corriente, de hecho, llega a pensar que si no ha actuado es porque alguien más no ha sabido motivarla. La persona emprendedora sabe que ella es la única responsable por estar automotivada. Así que hoy quiero pedirte que te preguntes, ¿eres tú el tipo de persona que se siente esperar a que alguien la motive para actuar? ¿O eres tú el tipo de persona emprendedora que sabe que eres la única responsable por tu motivación y actúas a pesar de no siempre sentirte motivada? Porque sabes que en la medida en que actúes y avances, poco a poco, esa motivación irá manifestándose en tu vida. Desde aquí, desde la ciudad de Orlando, en la Florida, nos vemos en la cumbre del éxito. Confianza Para transformar lo que puede ser mejor Para sentirte como quieres Para que tu salud y belleza Se reflejen en tu bienestar Para sentir que la edad no es un número Y que la juventud es una actitud Confianza Para descubrir todo lo que puede ser Clinique, Dermoestética y Láser Muy cerca de Bogotá se encuentra un lugar mágico Donde el encanto de la naturaleza se convierte en el escenario ideal para eventos empresariales y sociales Aquí, la imaginación vuela para crear momentos únicos Conócenos en www.daiva.com.co Y llámanos al 322-942-0130 Hacienda Daiva Un espacio natural para crear experiencias Ser compasivos Nos invita realmente a reflexionar Y ser compasivos es ayudar al otro Pero realmente ayudarlo Con toda nuestra fuerza Hay dos palabras que a mí me gustan mucho Y es aprender a diferenciar Ayudar de servir Ayudar es sufro contigo Me pongo al mismo nivel Y trato de sacarte de una experiencia Que seguramente es tu regalo Es como la vida te acaba de entregar este regalo Yo te lo quito para que no lo abras Y yo lo abro Eso es ayudar Y servir es acompañarte Desde un lugar en donde yo veo Qué pasa con ese regalo Cuando tú lo abres Y te acompaño Deseando que de ese regalo puedas sacar Lo mejor para tu vida Pero no te lo quito No me lo llevo A veces ese regalo En primera instancia Cuando lo abrimos No es tan regalo para el que lo abre Porque son experiencias duras y difíciles Pero en esencia Lo que le traen son grandes aprendizajes Entonces la compasión es La posibilidad de servir a otros Desde un lugar en donde tú puedes acompañar Sin necesidad de quitarle a otras personas Sus propios procesos de aprendizaje Porque si tú le quitas ese regalo Después le va a llegar otro Más grande O le quitas su poder para aprender a resolverlo Y tú lo que necesitas es que esa persona Como todos los que estamos aquí Aprendamos a ser felices Y amar a los demás Solos Nosotros Claro En compañía de otros Pero no por otros Yo aprendo a ser feliz No porque tú me estás Metiendo en mi cabeza Las estrategias Sino lo aprendo Porque es parte de mi empoderamiento De mi descubrimiento De mi reconocimiento como un ser Que tiene la capacidad de ser feliz Y es entender también Que cada persona vive su propio proceso Y que yo no puedo intervenir ahí Claro Que tu forma de estar con el otro Es una forma interdependiente Que tú puedes acompañar Pero no puedes quitar O no puedes quebrantar el proceso O lo puedes hacer Pero eso también tendrá unas consecuencias para ti Y eso le pasa o nos pasa En algún momento de nuestra vida Muchos papás Porque queremos que nuestros hijos Estén como encerraditos En una urna de cristal Que no les pase nada Que su vida sea hermosa Pero ellos también tienen unos aprendizajes Que vivir en esta tierra Ese ejemplo que tú pones Es el mejor ejemplo Para explicar Ese ser compasivo Y es cuando uno es papá o mamá En donde no puedes vivir la vida por ellos A veces tratas de controlarlo Pero al final lo que tienes Lo que la vida te invita Es acompañar el proceso Estar ahí Claro Para qué Para acompañar los momentos difíciles Para reflexionar sobre las situaciones Que han generado bloqueos Pero tú no puedes salir a las fiestas Y decir que no Hay ciertas cosas Que ellos tienen que decidir por ellos mismos O con quienes juntarse O qué decisiones y acciones tomar Esa será una decisión de ellos Lo mismo pasa con las personas que nos rodean Estamos para acompañar Y no necesariamente para interrumpir procesos de aprendizaje En las personas El ayudar con fundaciones El ayudarle a la gente necesitada Desde el amor es un acto de compasión Que te está ayudando también a ti Sí, claro Y cada persona tiene una función acá Hay unos que vinieron a ayudar desde ese lugar Y hay otros que vinieron a ayudar Como tú lo estás haciendo Transmitiendo a través de programas Herramientas y claves Entonces Cada uno encuentra su lugar Y cada uno tiene su función Y su misión en la vida Y para uno será a través de fundaciones Pero no es la única forma Yo puedo ser un servidor en mi familia Siendo la mejor versión de mí mismo Encontrando la forma de ser compasivo De desearle a mi familia lo mejor De conectarme con ellos Desde el lugar en donde no interfiero Pero sí te acompaño Y esa será mi forma de ayudar Eres compasivo Y ayudas desde un pensamiento Con una palabra Hasta una acción Sí Yo diría que el proceso es el siguiente Tú te das cuenta que algo está pasando En la otra persona Generalmente lo que te das cuenta Es que el otro sufre Es decir Haces un acto empático De decir Ahí hay sufrimiento Y lo sientes Entonces lo primero Es reconocer el sufrimiento Pero el segundo paso es decir Tanto tú como yo Hemos vivido lo mismo Todos hemos pasado por sufrimiento Y mi siguiente paso ¿Cuál es? Es desearte Desde un estado No solamente mental Sino también emocional Tú puedes construir Esta actitud compasiva De decirle a la otra persona Deseo que puedas ser feliz Que puedas estar seguro O segura Que puedas tener paz en tu vida Y simplemente Deseándole con toda tu integridad Eso a la otra persona Ya hay una conexión De servicio Hacia la otra persona Qué buena enseñanza Nos has dejado hoy Roberto Muchísimas gracias Muchísimas gracias Espero que les haya servido Muchísimas A mí me hizo click En muchísimas cosas Y me sirvió demasiado Y sé que A nuestros amigos también Mil gracias a ti Un beso para todos Recuerden que ser feliz Es una decisión Y ser compasivo Es una decisión bien importante Te invito a que sigamos Disfrutando de la granadilla Y a ustedes les mando un beso Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!